Puntas reconstruidas, ahora la que decide cuándo cortarse el cabello eres tú. Al estilo de la entrega de los premios Oscar, se desarrolló el viernes por la noche la fiesta de grabación de los 20 alumnos que conforman la promoción 2014 de la Metropolitan School. La entrega de la réplica de la estatuilla fue para reconocer las aptitudes de los futuros universitarios que demostraron durante sus años de estudio. Emocionada estar compartiendo con compañeros desde Kinder y muy feliz porque estamos todos acá y esperamos disfrutar. Espero estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Taiwán. Fue muy feliz porque ya al fin llegó la hora de la prom. Feliz de estar con todos mis compañeros, con mis familiares, con la gente que yo quiero. Sí, realizado porque yo hace tiempo estaba esperando esto, desde el principio de año estaba esperando. Estamos celebrando la culminación de una etapa de nuestras vidas. Es algo que no hemos tenido una experiencia totalmente nueva, pasar de lo que es un colegio a una universidad. Donde aún no lo tratan como niño, ahora a un lugar donde va a aprender a afrontar más la vida de lo que ya lo habíamos hecho. Yo lo que más añoro en mi vida es llegar a ser Presidenta de la República. Es muy difícil de creer, yo lo sé, pero yo lo voy a llegar a hacer y voy a seguir los pasos de mi padre. Pues muy emocionado de estar aquí con todos mis compañeros, ¿verdad? Disfrutar de este gran prom que vamos a tener ahorita. Después de tanto tiempo, ¿verdad? Ya es un sueño hecho en realidad. La fiesta fue organizada por los padres de los jóvenes que cumplieron con todos los requisitos para optar a su certificado como bachilleros bilingües. Son parte de esta promoción Ada Fernanda Anduray, José David Álvarez, Valeria Patricia Mercado, María Ester Link, Alejandro José Flores, Walter Daniel Amador, Ana Esther Oldoñez, Gilda Nicol Hernández y José Porfirio Osorto, entre otros. La recepción transcurrió así de amena y especial para satisfacción de los padres de familia y los hijos protagonistas de la noche.